Hola, te saluda con gusto el Dr. Rigoberto Flores López y pues esta plática breve sobre identificar puntos claves del currículum educativo, creo que es importante iniciar con la definición etimológica del currículum. Recordemos que el currículum etimológicamente significa carrera y si lo relacionamos con nuestro ámbito personal, el currículum urite o carrera de vida, entonces ya tenemos un buen panorama de qué se trata el currículum. Ahora, con respecto al currículum educativo, pues también es una carrera de vida, sin embargo, dentro de la educación, el currículum se compone de varios aspectos. Uno de ellos, por supuesto, es el plan de estudios con el que está compuesto una carrera, una licenciatura, el nivel básico donde quizás algunos de ustedes se desempeñen. Los programas de estudios también son sumamente importantes y elementos también que componen a este currículum educativo. Pero no solo eso, un currículum educativo también lo componen la misión del Instituto Educativo, la visión del Centro Educativo, filosofía, planes, programas de estudios, malla curricular, por ahí se manejan también en algunos institutos la retícula, los créditos académicos también son sumamente importantes para identificar por qué una materia o por qué un seminario tiene tantos créditos. Es importante identificar que estos créditos, a partir del nivel medio superior, ya los podemos identificar en nuestros certificados de estudios. Ahí yo les invito a que chequen su certificado de estudio, por ejemplo, de una licenciatura y ahí les va a decir cuántos créditos académicos tienen acumulados. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, pues es parte también de un currículum el conocer cuántos créditos académicos voy a cruzar, voy a obtener al terminar una materia, al terminar un seminario, con cuántos créditos académicos tiene el plan de estudios con el que está conformado un currículum educativo, qué materias están conformadas, qué relación tienen, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Ya aquí estaríamos hablando de los elementos de un currículum integrado, lo cual es sumamente importante hoy en día, es decir, el estudiar materias o asignaturas que estén de alguna forma relacionadas con todas. No como un currículum tradicionalista, más geocentrista, es decir, donde el estudiante de alguna forma pues no ve el sentido de lo que está aprendiendo porque las materias se ven de manera aislada. Entonces, un currículum integrado trata de superar estas barreras haciendo planes modulares, haciendo que distintas materias, distintos seminarios trabajen de manera integral para que el estudiante le encuentre un mejor sentido a lo que está estudiando. Se manejan también aquí discursos de interdisciplinariedad, es decir, superar esto de la unidisciplina y llegar a incluso pasar a también superar la multidisciplina para llegar al discurso de la interdisciplinariedad, que es el componente esencial de un currículum integrado, así como, por supuesto, tener en cuenta la globalización, el aprendizaje, por supuesto, que está cambiando constantemente dada las nuevas sociedades del conocimiento que tenemos hoy en día. Entonces, estos son algunos elementos que podemos simplificar en cuanto a un currículum integrado y en cuanto a una reingeniería curricular también, pues es sumamente importante que como un futuro diseñador curricular o simplemente a lo mejor no nos atraiga mucho ese campo de la reingeniería o rediseño curricular, sin embargo, es importante conocerlo, dado que nosotros podemos aquí hacer algunas propuestas de que, ¿por qué no proponer materias si hablamos de alguna licenciatura? ¿Por qué inicia esta materia? ¿Por qué sigue en el segundo semestre o en el segundo cuatrimestre esta materia? Entonces, tiene que haber una lógica, tiene que haber una congruencia, incluso, como les acabo, como ustedes acaban de escuchar, ¿por qué cuatrimestral? ¿Por qué semestral? ¿Por qué hay licenciaturas que duran cinco años? ¿Por qué hay licenciaturas que duran dos años y medio, tres años, cuatro años? Por supuesto que todas deben estar avaladas por la Secretaría de Educación y el hecho de que dure menos tiempo no significa que sea malo, ¿no? Simplemente, pues es donde el diseñador curricular se mete a reestructurar estos créditos académicos y, de esta forma, pues se reduce también la cantidad de tiempo estudiado, entre otras cosas. Es importante, entonces, identificar algunos otros elementos claves, como la relación que tiene una materia con otra, es decir, si podemos encontrar en una malla curricular que esta materia que cursos en el primer cuatrimestre a lo mejor está ligada con la materia del tercer cuatrimestre y si no pasas esta materia, pues no podrías llevar esta, pero te debe tener un sentido, ¿no? Y eso es importante también que tanto el estudiante como el asesor identifique estos elementos. Incluso, que, por ejemplo, yo imparta una materia de diseño curricular, por ejemplo, yo como profesor necesito conocer los elementos del currículum general del centro educativo donde yo estoy laburando, porque de alguna forma, recordemos que también una parte esencial de un currículum educativo es el perfil de ingreso, los objetivos, las competencias a alcanzar, los campos disciplinares a desarrollar. Entonces, yo como profesor, y eso es parte también de un currículum integrado, que yo como profesor necesito identificar cuál es el objetivo, el perfil de ingreso, perdón, de esta carrera, por ejemplo, y cómo yo, mi materia, cómo puede coadyuvar también a que se desarrolle, a que se desarrollen esas competencias en el futuro ingresado de la licenciatura X, ¿no? También funciona de la misma forma en posgrados. En posgrados también debe de haber una coherencia tanto horizontal como vertical y lo más importante es que todo profesor y toda profesora que esté impartiendo un plan de estudios, una materia que está inmersa en un plan de estudios, pues que identifique también desde la misión, la visión, la filosofía de la escuela, los objetivos para que de alguna forma yo me ocupe en cuanto a establecer ya mi plan, mi plan de acción, es decir, ya hablamos de un currículum micro, lo que sucede en el aula, cómo lo que sucede en el aula puede ayudar también a que se cumpla con el perfil de egreso. Entonces, son puntos muy importantes que, y hay muchos más, hay una matriz, hay una técnica de Morgano Veredia muy interesante, el cual nos ayuda a jerarquizar competencias, ya se habla hoy en día de un currículum por competencias. ¿Cómo identificar esto? ¿Por qué colocar una materia al principio? ¿Y qué seguimiento va a tener? Esta matriz está muy interesante dado que se debe de diseñar y aplicar con un equipo interdisciplinar, es decir, al decir, interdisciplinar, yo como experto de la materia debo estar presente, pero no solo el profesor o la profesora, el experto de la materia. También necesitaría estar, a lo mejor, el diseñador, si hablamos de un plan o de una licenciatura en línea, pues necesitaría también estar un diseñador, también necesitaría estar una psicóloga, un psicólogo, vaya, un equipo, pues, conocedor del tema, para de que de esta forma, pues, se vaya reestructurando dicha malla curricular y ofrecer una calidad educativa visualizada desde un plan de estudios. Pues bien, hoy en día, el mercado laboral es cada vez más exigente y, por tanto, el estudiar un posgrado, en especial una maestría aquí en la Universidad del Sur, pues, nos abre más puertas laborales, nos abre más puertas cognitivas y, por supuesto, lleno de satisfacciones. Yo les invito ampliamente a que conozcan los planes de estudios, los distintos posgrados que maneja nuestra universidad. Todos están actualizados, con docentes totalmente capacitados y, por supuesto, siempre estarán acompañados de dicho profesor, dicha profesora y, pues, vamos con este futuro, futura maestría. Una de las metodologías de trabajo, creo que es importante, primero, identificar cuál es el objetivo que nos marca el programa de estudios. Segundo, también identifico en qué espacio o en dónde se encuentra la materia que voy a impartir. De esta forma, identifico cuáles son las materias que ya llevaron, que quizás, a lo mejor, yo ya pueda pasar un poco más rápido estos temas y cuáles son las materias también que van a llegar. Vaya, veo de manera tanto horizontal como de manera vertical previo a mi materia que voy a impartir. Y, por supuesto, una vez diseñado esto, ya diseño una evaluación diagnóstica que, por supuesto, no tiene valor. Es meramente informativa para tu servidor, para que, pues, en cuanto tome decisiones para ver dónde puedo detenerme un poquito más en cuanto a mi futura planeación. Esta evaluación diagnóstica, por lo general, la hago en Google Forms para que también todos los estudiantes puedan contestarlo desde cualquier dispositivo móvil, computadora, que vaya, y facilitarles el acceso a esta evaluación. Y, posteriormente, pues, ya se van diseñando las actividades semanales. También contemplo los estudiantes que están inscritos a mi materia. Y, de esta forma, pues, trato también de conformar equipos para que se trabajen mucho con las tecnologías. Independientemente si es un posgrado en línea o presencial, creo que es fundamental ya trabajar con estas famosas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Vaya, sin olvidar que son el medio para llegar al fin. Es decir, la finalidad es comprender, analizar, criticar alguna lectura, incluso algún video. Trato también de, no, incluso solo lecturas, también muchos videos, incluso muchos podcasts. Pues, para ir variando la estrategia, la técnica. Y, de la misma forma, también se solicitan muchos organizadores gráficos, mapas conceptuales, mapas mentales, infografías. Trabajo mucho con webinars, también colaborativo, para que el estudiante, pues, vaya criticando y deshaciendo. ¿Por qué no? Yo les invito siempre a deshacer y a criticar las lecturas semanales y de forma colaborativa y cooperativa, también. Trato de hacer evaluaciones formativas dentro de la plataforma y, de esta forma, corroborar, pues, cómo vamos en la semana número 2, semana número 3, aproximadamente. Hacemos una coevaluación, también. Y, pues, finalmente se hace una evaluación sumativa, es decir, al final del seminario, al final de la materia, pues, tratando principalmente de romper con lo expositivo. Trato de tallerear un poco más las materias, es decir, que en clases, en las sesiones, pues, hagamos alguna actividad sencilla, como ver algún video corto de YouTube de quizás unos 3 o 5 minutos, y a partir de eso nos juntamos por equipos y empezamos a analizar la lectura, el video en este caso, o también quizás algún artículo de educación científica, analizarlo y que esté ad hoc, y, por supuesto, que esté actualizado. Trato de buscar fuentes de información confiables, no más de 3 años, de acuerdo a la materia, de acuerdo al seminario que estemos cruzando, y, pues, principalmente creo que trabajo un modelo bio-céntrico, es decir, siempre centrado en el estudiante, siempre centrado en la necesidad de la materia, en lo que ellos esperan, y, pues, yo coadyuvo un poco más con su aprendizaje, o por lo menos trato, utilizando, repito, mucho las tecnologías, y, pues, creo que es parte de lo que hemos, he trabajado por respecto al método. Dale un plus a tu formación profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!